¿Cómo va? Bueno, hoy te esperaba en la cancha, ya que me habías dicho que ibas a venir. Pero bueno, se ve que los chicos insistieron más y fuiste para allá. Bueno, como sabrás, a mí mucho no me gusta esto de los mensajes y eso. Al que le gusta la cámara es a vos, así que espero que la estés pasando bien y bueno, nos estaremos juntando para comer y te mando un abrazo grande y ahí los chicos también. ¿Cómo nos costó? Primero con Gastón. Es más duro este que... Primero me dijo que sí y después lo iba a adelantar. Seco, seco, duro. Aparte te tira palo, o sea, no... Tres palos en 20 segundos. No podría haber sido qué lindo padre tengo, qué bueno que es, qué simpático. Pero pará, vos no sos así. ¿Cómo? Así, seco, duro. Sí, sí, soy así. No tiene nada que... No, no, no está mintiendo. Estrota. Este sí. Bueno, su madre tiene su carácter también, o sea, tiene una mezcla picante. Una buena mezcla picante. Para no hacer diferencia, nombremos cinco hijos. Cinco hijos. Este es el más grande, Gastón, Nicolás, Martín, Franco y María Luisa. Y Roberto, ¿tú estás cómo es como papá? Joder. ¿Cómo? A ver... ¿Te miento o te digo la verdad? No, acá tenés que decir la verdad. Te reprochás muchas cosas. Te reprochás muchas cosas. Sí, pero bueno. Fue la profesión... Yo le echo la culpa a alguien, no me echo la culpa a alguien. Le echo la culpa a la profesión, le echo la culpa al ambiente que me rodeó siempre. Hoy sería distinto, me imagino. Pero yo me dediqué a lo que me gustaba y hice lo que me gustaba. Y por ahí quizás dejé de lado un poco la crianza de los chicos. Entonces, no fui un padre demasiado presente y... Pero bueno, es lo que me tocó. ¿Y lo charlás con ellos? A ver, yo muchas veces... Mirá, yo siempre pongo un ejemplo conmigo. Acá, el tema... Perdón, ¿no? No es solamente mío cómo charlarlo. No, no, no. Cómo charlarlo. Hay un 50% del otro lado, que es también según cómo le hablan. Perfecto. Cuando uno se separa... Vos un tipo que estás separado. Sí. No es lo mismo. Entonces, cuando vos estás en tu casa permanentemente, o estás en tu casa, pero tenés un trabajo como el que era el mío, que yo me iba un mes, yo me iba todos los fines de semana, después caía con el otro 50%. Y hay que ver qué le llena en la cabeza con el otro 50%. Entonces, no me hago responsable de todo lo malo o que puedan llegar a tener mis hijos, porque no soy yo el único responsable. Pero sí, me hago responsable de lo mío. Bueno, no fui demasiado presente. Mi función no me lo permitía tampoco. Si no, no sabía hacer otra cosa. Pero bueno, ahí Gastón dice... Bueno, hoy por ejemplo... ¿Vas a morfar? ¿Tenés ese vínculo cuando creces? Sí, sí. Sí, pero bueno, perdí mucho tiempo en el medio. Sí, capaz cuando gateaban no estuviste, pero hoy tenés la chance. No. No, bueno, todo te dice, no, el primer día de colegio de los chicos, no estuve en ninguno. En ninguno. Y bueno, no sé si es bueno o malo, pero estaba laburando. No podía. No podía. No podía dejar de un entrenamiento. Claro. O mi forma de ser. No iba a dejar un entrenamiento para ir al primer día de colegio. Que yo por dentro digo, primer día de colegio es como el segundo, como el tercero. Para mí, viste. Pero para ellos no. Para los chicos era distinto. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Pero no lo acompañé. No lo acompañé. Y de eso te meten palo por todos lados. Pero bueno. Bueno, también era la actividad de la madre explicarle por qué no iba. Y por ahí no le explicaban por qué no iba. Hay como si es el 50 y 50. Entonces, tardás mucho tiempo después en recomponer eso. Porque por ahí le puede quedar un poco de resentimiento al chico de lo que le decía la madre y de lo que vos no hacías. Bueno. A la larga, perdón, ¿no? A la larga, con la edad y con todo, quizás se pueda cambiar y lo podamos cambiar o charlarlo de otra forma. Hoy todavía estamos en una edad que cuando te pones a charlar... Yo hablo de lo personal, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé los otros padres cómo serán en la misma situación. Pero como que siempre es tirante, viste. Todavía es tirante, todavía es tirante. Pero yo digo que se van a dar cuenta cuando tengan hijos, cuando vean cómo es una relación entre padre e hijo. Hoy son hijos nada más, no son padres.